MrBeast llega a los 150 millones de suscriptores, resulta ser que el mismo MrBeast el día de ayer alcanzó la meta de 150 millones de suscriptores Ojo, 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 que esto lo convierte inmediatamente en el cuarto canal y a punto de ser el tercer canal con más suscripciones en YouTube Y por qué no me atrevo a decirlo, va a ser el segundo canal con más suscripciones en YouTube Tiene prácticamente 90 millones de diferencia de suscriptores con T-Series, pero a Cocomelón lo puede alcanzar rápidamente Literalmente está a 8 millones de suscriptores y con la velocidad con la cual está avanzando MrBeast en cuanto a suscripciones Perfectamente el próximo mes podría arrebasar a Cocomelón y convertirse en el segundo canal con más suscriptores Por su parte MrBeast mencionó lo siguiente en Twitter con este comentario diciendo lo siguiente Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema